Grupo La Fórmula 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 Y te voy a dar Este colegio Me parezca misma Se deja en la vida De tu altar Para que te veo Me bajo la puerta Y me te quiero Y el mar que me vaya Yo no quiero parar Así Ya no vengas No soñabas Pero era el momento De volverme a ver No vengas Ahora que te veo Me bajo la puerta Y no te quiero Y el mar que me vaya Yo no quiero parar Así Ya no vengas Y el mar que me vaya El sabor Se va Fuerte fuerte los aplausos No